Los guardianes de la revolución pertenecientes al ejército iraní lanzaron un ataque con misiles este miércoles contra tropas estadounidenses, destacamentadas en el oeste de Irak. A través de un comunicado informaron de que el ataque es un primer paso de la dura venganza por el asesinato de su comandante Qasem Soleimani, que murió el viernes pasado en un bombardeo selectivo estadounidense en Bagdad. Además, Irán advirtió de que prepararán un ataque más doloroso y aplastante si Estados Unidos responde a la ofensiva. Este cuerpo militar de élite también dirigió amenazas contra los países de árabes aliados de Estados Unidos, que albergan bases militares estadounidenses, advirtiéndoles que serán su objetivo si sus territorios son usados para lanzar ataques de represalia contra Irán. Por su parte, el ministro iraní de Exteriores, Mohammad Yabad Zarif, indicó a través de la red social Twitter que la incursión armada fue una medida proporcionada y que Irán no busca una guerra. Según el Pentágono, más de una decena de misiles balísticos impactaron en las últimas horas en dos bases aéreas que albergan tropas del país en Irak, las de Ain al-Assad y Erbil. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró por su parte que todo está bien y que su país tiene el ejército más poderoso y bien equipado en cualquier parte del mundo.